El hombre cumplía funciones para una mutualista y que al percatarse del intento de hurto en un local comercial ubicado frente a donde él estaba, acudió al lugar. A la farmacia habían ingresado tres hombres, tras romper la puerta Blindex, que procuraron llevarse la caja registradora. El policía vio lo que sucedía, cruzó el cantero y vio la voz de alto, pero su presencia derivó en un intercambio de disparos. El hombre fue herido en el abdomen y está estable en la médica uruguaya. La policía investiga el caso.